Bien, ahí estoy transmitiendo. Por acá por Instagram todavía no he podido empezar a transmitir. ¿Qué te dicen? Parece que me estuviera tomando una foto. Gracias. 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 Lo que pasó con la película remake. en esta cinta vamos a encontrar una atmósfera muy muy de teatro. De hecho es una película que se desarrolla en un solo lugar prácticamente toda la película, una una habitación. son simplemente cinco personajes prácticamente durante toda la cinta son esos cinco personajes y una voz en off que se escucha de vez en cuando entonces es un cine muy teatral es una atmósfera muy 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 teatral parece que estuviésemos en las tablas realmente y no ante una pantalla de cine actores, no voy a hablar mucho de los actores porque no hay nada trascendental en este punto que tocar está Paco León que se está convirtiendo en un personaje constante en un actor constante en la cinematografía española a mí particularmente no me no me causa mucha impresión me parece un actor medio aunque ha hecho cosas interesantes pero lo maravilloso de esta película en mi opinión es el guión que es un guión muy sólido un guión que se mete muy bien en muchos momentos en la vida de los personajes que están allí un guión que nos deja muchas cosas abiertas para que el espectador las pueda interpretar y pueda sacar sus propias conclusiones un guión que nos lleva de la mano para intentar entender la situación que se está presentando y cómo los personajes responden ante esa situación a mí particularmente fue lo que me sorprendió una dirección muy sólida muy bien llevada aunque pareciera no ser por la manera como está construida la película esto de que sea en una sola habitación que sean cinco personajes prácticamente comparten en el mismo sitio quizás se podría pensar que la dirección no no tiene mayores mayores requerimientos sin embargo no es muy interesante y es muy duro para un director poder mantener una atmósfera de atención durante tanto tiempo en una habitación con las cámaras prácticamente entrando y saliendo de los personajes es muy difícil porque la película se puede tornar muy monótona y se puede tornar muy pesada en este caso sin embargo no ocurre y eso habla de una buena dirección una dirección sólida si te alguien nos va a hablar de la historia de cuatro socios de una empresa una empresa de tecnología que ha hecho algunas cosas no muy positivas ha estado desviando ha sido negocios un poco turbios y desviando el dinero hacia hacia para esos fiscales y bueno eso ha generado a partir de las alarmas de gobierno va a ser aparentemente intervenida por por el Estado por el Ministerio de Hacienda eso va a a través de las consecuencias inevitablemente que se descubran esos manejos no muy incorrectos y que se presenten dos opciones todos los socios sean apresados o uno de ellos se echa la culpa de todo y vaya a la cárcel por siete años de allí el nombre de la película por lo tanto los cuatro socios deciden reunirse contratar a un consultor que los ayude a decidir en ese día quién será la persona que va a asumir la responsabilidad por todos y esa tensión que se va a generar hace que comiencen a salir a flote miserias conflictos mentiras caretas entre unas personas que aparentemente eran grandes amigos hasta llegar al final ese es básicamente el tema que va a tocar siete años en mi opinión un tema muy interesante sobre lo que son las relaciones humanas y es precisamente de esto de lo que vamos a conversar el día el día de hoy en este cine para crecer en primer lugar siete años nos va a plantear la relación entre cuatro personas aparentemente una relación no solamente de trabajo sino una relación de amistad que los cuatro emprendedores que han montado un proyecto en el cual aparentemente les ha ido muy bien y han ido tomando decisiones erróneas y se encuentran ante esta disyuntiva la disyuntiva de decidir quién de ellos se va a sacrificar por lo demás y como les decía en ese momento comienzan a salir todos los demonios que a veces tenemos escondidos por lo tanto en mi opinión siete años es una película que nos lleva a reflexionar sobre lo que son las relaciones humanas y sobre lo que es la amistad en primer lugar vamos a encontrar que muchas veces las relaciones de amistad o las relaciones de pareja se montan sobre sobre creencias sobre posturas sobre máscaras que no son precisamente las más reales cuando hablamos de relación de grupo cuando hablamos de relación entre personas decimos que hay una etapa que es la primera etapa que se conoce como la etapa de las máscaras todos nos presentamos generalmente al principio de nuestras relaciones ya sean relaciones laborales o ya sean relaciones personales pues desde lo mejor que somos desde lo mejor que tenemos y eso es natural es muy natural porque al principio pues nos estamos conociendo estamos intentando caer bien evidentemente porque la relación nos interesa si no no estaríamos intentando entrar en ella estamos presentando nuestra mejor cara estamos queriendo causar una buena impresión y por esa razón al principio vamos a tender a presentar o a presentarnos desde nuestras virtudes eso es natural eso es sano eso es a mí no me gusta mucho la palabra normal digamos que eso es lo común y como les decía pues eso está bien eso es eso es correcto que se haga de esa manera bien sin embargo se supone que a medida que nos vamos conociendo a medida que vamos entrando en una relación de amistad o una relación de pareja o una relación de trabajo vamos permitiendo a la otra persona que nos vaya conociendo que vaya sabiendo realmente quiénes somos cuáles son nuestras luces cuáles son nuestras sombras que entiendan que somos humanos y como humanos nos equivocamos como humanos pues tenemos sombras como humanos tenemos luces y en mi opinión es allí realmente cuando comienzan a probarse las relaciones es muy fácil entablar una relación con una persona que es perfecta con una persona que nunca se equivoca con una persona que todo lo hace bien con una especie de esas heroínas o héroes de las de las infames novelas de Corintia que pareciera que son perfectas que son bellas por fuera que son bellas por dentro que son tiernas que son dulces que saben cocinar que son inteligentes que saben cantar o sea la propia aurora de La Bella Durmiente pero sabemos que en la vida real eso no es así en la vida real los seres humanos tenemos conflictos tenemos miserias tenemos problemas tenemos defectos y eso es natural y eso es así y cuando queremos entablar una relación con otra persona debemos entender dos cosas primero que nunca vamos a llegar a conocer totalmente a la otra persona por algo muy sencillo porque a veces la otra persona necesaria ser conocida por lo tanto es una cosa natural pretender que por una relación lo más cercana que sea vamos a a conocer a otra persona en su totalidad eso no es así eso es una una actitud juvenil infantil de la vida porque eso no es no es de esa manera que no se va a presentar de esa manera eso es lo primero que deberíamos entender y lo segundo que debemos entender es que si yo quiero construir una relación sana es importante es necesario y pertinente que yo me presente tal cual como soy o en lo posible en lo más claramente como soy yo no puedo pretender que se me trate o que se me quiera o que se me acepte desde una máscara yo debo buscar que las relaciones se formen sobre una plataforma de más o menos cierta certeza hay un modelo muy interesante un modelo de personalidad que se llama la ventana de joari que fue creado por dos por dos psicólogos americanos estadounidenses y ellos hablan de que todas las personas tenemos cuatro cuadrantes en nuestra personalidad esos cuadrantes es lo que ellos van a definir como el yo abierto el yo ciego el yo oculto y el yo desconocido de estos cuadrantes es importante entender que el yo abierto es lo que yo presento es lo que yo muestro a los demás es decir como la gente me conoce y las características que las personas van a percibir de mí pero no solamente van a percibir sino que yo soy capaz de mostrar pero también todas las personas vamos a tener un yo ciego y el yo ciego son las cosas de mi personalidad que yo no veo de mí mismo pero que los demás sí logran ver y muchas veces ese yo ciego es extremadamente grande hay personas que siempre tienen la razón y nada de lo que le dicen los demás es correcto siempre los demás están equivocados en la percepción que tienen son personas con un yo ciego extremadamente grande y eso no es sano no es sano porque una de las cosas que aprendemos los seres adultos es a escuchar a los demás a entender a los demás y aprender a quedarnos con los positivos de los demás no significa que le vamos a estar haciendo caso a cuanto paguato venga por allí a querernos decir cómo somos o a darnos clases sobre nuestra vida o a meterse en nuestra vida no estoy diciendo eso pero aquellas personas que son cercanas a nosotros aquellas personas con criterio evidentemente si son capaces de darnos un feedback y hablarles de una faceta de nuestra personalidad lo menos que le debemos a esa persona es escuchar con atención y preguntarnos oye ¿no será que yo realmente soy así y no lo acepto? entonces esa es una característica de ser adulto y de crecer el otro cuadrante lo conocemos como el yo oculto y el yo oculto es la parte de mi personalidad que yo conozco y no transmito a los demás y aquí hay que tener cuidado porque el yo oculto varía según los niveles de intensidad y de intimidad de las relaciones no es igual por ejemplo el yo oculto que yo voy a tener en mis relaciones de trabajo bien al yo oculto que yo voy a tener por ejemplo con mi pareja se supone que en el segundo caso ese yo oculto será menor porque hay una relación de confianza mucho más intensa no es sano andar por allí contándole nuestra vida y nuestras intimidades a todo el mundo en primer lugar porque eso no es problema de todo el mundo y en segundo lugar porque eso nos hace vulnerables también frente a los demás y no sabemos cuantos cuantas personas con malas intenciones andan por allí por la calle entonces hay que tener cuidado eso de andar por allí contándole nuestra vida y nuestras intimidades a todo el mundo eso no 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 es sano ni es una actitud adulta muchas veces cuando encontramos una persona que tiene esas características en el fondo lo que está buscando es aceptación y está cayendo en una en una actitud que puede ser muy contraproducente entonces siempre vamos a tener un yo oculto y eso es sano no debemos sentirnos no debemos sentirnos mal por esa razón y por mucho que tengamos intimidad con una persona pretender que esa persona nos cuente absolutamente todo de su vida eso tampoco es sano ni eso tampoco es adulto hay cosas que forman parte de la intimidad de un individuo y que bueno poco a poco se van conociendo o simplemente no se conocen y ojo no necesariamente son cosas malas ni cosas vergonzosas ni cosas oscuras ¿bien? no tiene que ver con eso tiene que ver simplemente con algo que forma parte de mi intimidad y luego está un yo desconocido el desconocido son esas cosas de mi personalidad que como su nombre lo dice no conozco porque no se ha manifestado y que muchas veces se manifiesta cuando hay una situación determinada que hace que vayan a la defensa del yo y salgan por ejemplo ha habido casos de personas que en una situación de miedo han reaccionado de una manera en un caso de imaginar yo tuve una amiga en una oportunidad con un asaltante que intentó quitar la cadena de oro que le había regalado su mamá y era una muchacha muy muy dulce y una muchacha muy tierna y una muchacha muy frágil y se cayó a golpe con el ladrón y lo hizo correr y después que ocurrió y después que ocurrió eso casi se desmaya por el temblor que le dio y la gente que la miraba que la conocíamos decíamos oye pero no puede ser que le pasó e incluso ella misma cuando se dio cuenta no podía creer lo que había hecho eso es un yo desconocido esa parte de la personalidad que está allí que no conocemos de nosotros y que por alguna razón en algún momento puede salir a flote y entonces nos sorprende bien decimos en psicología que las relaciones sanas tienen un yo abierto grande e intentamos reducir en lo posible ese yo ciego y ese yo desconocido oculto con el yo desconocido no podemos hacer nada no lo conocemos a menos que salga bien pero no podemos construir una relación sana si somos esa persona cerrada que hay que sacarnos las palabras con cucharillas así que tenemos un yo oculto demasiado grande y no podemos construir relaciones sanas si somos personas pues que nunca nada de lo que nos dicen puede ser cierto y siempre andamos teniendo oídos sordos ante las críticas muchas de ellas muy bien intencionadas y muchas de ellas con mucha razón que los demás nos pueden hacer esto es básicamente lo que ocurre en la película siete años y por eso la relación se destruye en la película y por eso la amistad que hay entre las personas llega un momento en el cual entra en crisis y nos vamos a dar cuenta después que después que se dijeron las cosas y después que salieron las cosas y después que salieron los demonios y después que salieron las miserias de cada una de esas personas entonces nos damos cuenta que son relaciones imposibles de reparar imposibles de poder reconstruir porque ya hubo un quiebre entonces ¿cuál es el llamado? el llamado es a mantener nuestras relaciones dentro de esto que hemos hablado nuestras relaciones de pareja nuestras relaciones de amistad nuestras relaciones de familia nuestras relaciones de trabajo que sean relaciones que estén construidas bajo esta premisa que si nosotros queremos realmente tener relaciones sanas tenemos que hacer dos cosas importantes primero intentar conocer a los demás como son y entender que somos personas que nos equivocamos que cometemos errores y ver a las personas desde este punto de vista eso no significa cahuetear las cosas negativas que hagan los demás ni convertirnos en cómplices de lo que hagan los demás eso significa ver a los demás con ojos humanos y por el lado de nosotros entonces ser capaces de abrirnos y demostrarnos como somos ¿ok? demostrarnos tal cual como somos y bueno el que nos va a querer entienda que nosotros somos de esa manera esto no significa entonces ojo que nos vamos a convertir en personas impertinentes o en personas infantiles que vamos a intentar imponerle a los demás mi modo de pensar o mi modo de ser y vamos a caer en esa frase tan ridícula de que el que me va a querer que me quiera así y el que no me va a querer pues que se va no estoy diciendo eso pero si estoy diciendo que es importante que nos presentemos ante el mundo y que vayamos creciendo vayamos mejorando vayamos escuchando nos vayamos fortaleciendo vayamos convirtiéndonos cada vez en mejores personas pero que también los demás entiendan pues que somos personas que tenemos errores que tenemos creencias que tenemos principios y que también tenemos derecho a exigir respeto por estas por estas cosas así que les recomiendo profundamente esta película de este director Roger Wall esta película española siete años búsquenla véanla con mucha atención convérsenla con sus con sus amigos convérsenla en grupo porque es una película para verla en grupo y para conversarla en grupo porque realmente tiene un aprendizaje muy interesante muy interesante así que aquí se las dejo fácil de encontrar y más creo que creo que está completa en internet si no me si no me falla la memoria así que por ahí también la puede buscar no me queda más que invitarlos a una nueva edición de cine para crecer recuerden que nos encontramos todos los martes a las seis de la tarde hora Costa Rica recuerden que nos pueden seguir por nuestro fan page de Facebook por Instagram Prometeo Online los invito a que a que pronto entran en nuestra en nuestra página y nos puedan seguir también por allí pueden conectarse con el grupo de Whatsapp Cine para Crecer donde también vamos a estar compartiendo información sobre lo que hacemos todos los martes y encontrarnos acá inviten aquí a DC si quieren que hable de alguna película que a ustedes les habría gustado les habría impactado pues con muchísimo gusto la pueden solicitar a través de nuestro de nuestro fan page la pueden solicitar por Facebook por Instagram o por Whatsapp y con gusto veremos la posibilidad de poderla conversar por aquí que tengan un excelente día cuídense mucho por favor en esta en esta situación y recuerden que en Prometeos estamos teniendo actividades todas las semanas gratuitas para todos ustedes lo único que tienen que hacer es mantenerse en contacto el día sábado a las 11 de la mañana hora Costa Rica Lenin Wilhelm va a tener otra edición de su programa ABC para una vida plena que todas las semanas está teniendo invitados excelentes y bueno recuerden que estos programas pues se cuelgan también en las redes sociales y allí lo pueden ver la repetición y lo pueden compartir así que pues nos estamos viendo por acá por por el ciberespacio mientras pasa esta situación de pandemia cuídense mucho vamos a colaborar para que esta situación se resuelva lo antes posible y la semana que viene nos encontramos nuevamente aquí en Cine para Crecer para hablar de otra nueva cinta que tengan un excelente día excelente noche y que descansen hasta luego y que descansen